El COVID-19 es real. Yo lo viví. Y a pesar de todas las precauciones que tomamos, el virus entró a nuestro hogar y puso en peligro la vida de nuestra familia. Afortunadamente, lo sobrevivimos. Pero no todos han tenido esa fortuna. Miles de personas mueren todos los días por COVID. Hagamos nuestra parte para detener la pandemia. Usa tu mascarilla y mantén la distancia con personas que no viven en tu casa. ¡Juntos venceremos! Un mensaje de Salud Pública Seattle y Condado de King. ¡Suscríbete al canal!